El hijo no reconocido de Schwarzenegger le está dando batalla. Poco a poco se está convirtiendo en un clon más musculoso del actor, y sus intenciones esconden una poderosa razón. De los cinco hijos del actor y físico-culturista más famoso de Hollywood, es el más joven y polémico el que decidió seguir los pasos de Terminator. Joseph Baena es conocido por ser el hijo que Arnold tuvo fuera del matrimonio, pues fue concebido con Mildred Baena, empleada doméstica de los Schwarzenegger. Y aunque durante años fue ignorado y no reconocido por la familia, ahora se ha vuelto muy popular por recrear las poses más famosas de su padre. Es idéntico a Schwarzenegger cuando tenía su edad. Joseph fue el secreto mejor guardado de los Schwarzenegger durante años, y Arnold pasó gran tiempo de su vida sin reconocerlo como su hijo, pues ignoró su existencia hasta que él cumplió 14 años. Al crecer todos se dieron cuenta que es el más parecido al actor de entre todos sus hijos, y Arnold lo apoyó para que terminara su carrera de negocios. Aunque muchos apostaban que no podrían tener una relación cercana, Joseph ha demostrado que no siente ningún rencor hacia él, y lo considera un gran padre. Eres y siempre serás mi número uno. Y sin dudarlo, siguió el mismo rumbo que llevó a Arnold al éxito. El culturismo, el fitness, el entrenamiento, todo es una preferencia personal mía, que quiero tener simplemente porque me apetece hacerlo, y creo que va a ser útil para las películas. Así es, el joven de 23 años está tomando la misma ruta que Arnold comenzó en los años 70. Primero se hizo de músculos, y estos le ayudaron a hacer el salto al cine. Actuar siempre ha sido algo que me ha gustado. Desde que entré en clases de interpretación hace casi cuatro años, me he enamorado de leer guiones, hacer monólogos, hacer escenas. No quiero parar, quiero seguir adelante. En más de una ocasión ha copiado el estilo de Arnold, tanto en sus entrenamientos como los looks de sus películas. ¿Qué tal el parecido entre ambos con el cabello largo? La icónica pose de Arnold en los concursos de fisicoculturismo también le queda idéntica. Y por si no fuera suficiente, el joven se atrevió a recrear una de las escenas más icónicas en la filmografía de su padre. Terminator 2 ¿Ves el gran trabajo que hizo al copiar cada detalle? Joseph está tan decidido a triunfar en Hollywood, que ya grabó sus primeras apariciones. Grabó algunas escenas en las cintas Bully High y The Chariot, que se espera estrenen próximamente. Y sin duda seguirá aprovechando su físico para llamar la atención de todos. ¿Qué te parece la vida de Joseph, el hijo secreto de Schwarzenegger? ¿Ya sabías que estás siguiendo los pasos de su padre? Las celebridades como nunca antes las viste. Descarga VIX y disfruta de miles de películas, series y contenido exclusivo, siempre gratis. Descarga VIX y disfruta de los pasos de su padre. Gracias. Gracias. Gracias.